La verdad que el lugar es maravilloso, siempre venimos para estos lados, conocemos mucha gente la verdad, hoy estamos, tenemos la suerte de que estén aquí presentes, mucha gente querida, y bueno, este tema es para ellos, para todos, y vamos a ser un poco de palma y de guilombo, porque nos va a volver a saltar seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!